y seguimos amables televidentes en este momento con la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jota en primer comentario para compartir en el día de con nuestros televidentes a menos de dos meses así están las cuentas de las listas a cámaras en el cesar un nuevo raúl por lograr dos curules desde un mismo partido se vislumbra en el departamento del cesar una vez más las dos colectividades más votadas en las pasadas elecciones van en busca de este objetivo por un lado la u que es el partido de la u teniendo dos credenciales de su lado y por otro el conservador que en esta oportunidad lleva ventaja al primero por la fuerza de su lista hoy muchos consideran que una vez más serán los directorios más votados en el cesar y que en esta oportunidad alcanzarán dos curules cada uno hacer una diferencia de 13 mil votos le dio a los curules en la cámara representantes por el cesar al partido de la u en la pasada contienda electoral a pesar de que el congresista alfredo ape cuello fue el más votado en ese debate en el año dos mil dieciocho quienes le siguieron no lograron mayor votación y no cumplieron el objetivo de la segunda curul saliendo victorioso la u en este nuevo escenario las cosas están a otro precio y desde cada directorio empiezan a hacerse las cuentas claras sin embargo las estrategias los aliados y los recursos en la mayoría de los casos son los mismos tomando como base los resultados que hace cuatro años les mostramos un aproximado de lo que podrían ser los resultados para las elecciones parlamentarias del 13 de marzo del año 2022 partido de la unidad nacional el partido de la u a pesar de que hace cuatro años tuvo sólo tres candidatos la u logró dos curules los dos primeros superaron los 30 mil votos y el tercero fauzi mugdi logró un potencial de 20 mil votos en ese entonces mientras que el solo partido alcanzó 12 mil al final las cuentas quedaron en 97 mil 451 votos en esta nueva oportunidad hay cuatro candidatos dos repitentes y dos nuevos el primero de ellos eliezer zarazar el candidato de la casa de departamental logró 34 mil 16 votos números de votos que para esta elección podría mantenerse o en su mejor escenario superarse es decir redondeando hoy salazar alcanzaría unos 35 mil votos aproximadamente cristian josé moreno también del partido de la u logró 30 mil 852 votos para ese entonces lo acompañaron candidatos a la alcaldía que hoy lograron elegirse entre esos el del copey pailita curumaní san martín y san diego sin embargo hoy sólo tendría a tres lo que le reduce su potencial electoral cuenta con el respaldo de miguel durán helvis y de su suegro jorge de ajil en el municipio de curumaní le apoya el ex candidato a la alcaldía alger veleño además del respaldo de claudio margarita zuleta quien sacó una importante votación en su candidatura a la gobernación del departamento del cesar y que le suma de una manera considerable a moreno en su mejor momento el congresista alcanza los mismos 32 mil votos aparecen dos nuevas caras su lema correa que es el municipio de aguachica quien fue concejal de ese municipio diputada del departamento de cesar para el periodo 2012-2015 por el partido de integración nacional pin con 32 mil 84 votos su fuerza política en el cesar ha disminuido la muestra es su intento para ser alcaldesa el cual no culminó y terminó retirándose hoy en su menor escenario podríamos decir que podría alcanzar unos seis mil votos un cambio de último momento incluyó en la lista de la u a serina cerchiario una lideresa que significaría para esa colectividad mayor contacto con comunidades indígenas tiene trabajo político su fortaleza estaría en los municipios de vallupar y el municipio de la paz respectivamente fue candidata a la asamblea en el periodo anterior logrando una votación que llegó a los seis mil votos hoy como aspirante al congreso llegaría a unos cinco mil por último está el partido de la unidad nacional que por sí solo alcanzó 12 mil 263 votos en las pasadas contiendas electoral en esta oportunidad llegaría a los 13 mil votos si se suma todo esto las cuentas para el directorio de la casa departamental estarían así por un promedio de 91 mil votos hablemos del partido conservador el equipo de los azules tiene el representante más votado de todos los tiempos el panorama político lo posicionó como una cámara segura por supuesto hacemos referencia a alfredo ape cuello en la pasada contienda logró 55 mil 615 votos pero quienes le acompañaban en la lista no lograron un potencial electoral responsable para esta tercera aspiración del congresista ape cuello por el cesar el panorama electoral mantendría su potencial de 55 mil votos a diferencia de la pasada contienda ape cuello en esta oportunidad lo acompaña en la lista del exalcalde de gamarra libardo cruz casado el candidato de los chanceros cuya historia les remonta más de 20 mil votos en su mejor escenario estaría alcanzando 25 mil en el tercer lugar está y bet la fori es candidata de la alcaldía de codas y respaldada por su tío luchito peñalosa su aspiración representa un aproximado de 6 mil votos y por último andrés el pocho mojica a quien impulsan en el corredor minero y que de quien se espera ponga por lo menos unos 5 mil votos pasando así de esta manera puntualmente al partido conservador por si sólo alcanzó en el año 2018 9 mil 672 votos se espera que para este escenario alcance los 10 mil la sumatoria total para este partido sería de 101 mil votos lo que indica que este sería el directorio más votado así las cosas las cuentas llevarían a que este sea el directorio con dos curules en el cesar hablemos del partido liberal el dilema del asunto nace en el partido liberal con carlos felipe quintero a la cabeza muy a pesar de que los votos no se endosan hoy carlos felipe no estaría contando con la estructura de su padre chichi quintero sino con la casa municipal donde se conoce que el alcalde mello castro gonzález entregó por completo el palacio de sus sectoriales entes descentralizado con el fin que el candidato sea elegido a diferencia de hace cuatro años cuando el exalcalde dividió los votos por sectoriales para diferentes nombres pese a esto la baja popularidad del mandatario no ayudaría a lo que se le suma el tema del umbral tema en el que es el este directorio tiene antecedentes y muestra de ello fue andrés arturo fernández quien dos periodos atrás se logró más votos que el mismo el hoy chichi quintero y que pese a eso no alcanzó a entrar porque el partido no le alcanzó el umbral y se quedó por fuera en su mejor escenario carlos felipe quintero alcanza unos 30 mil votos le sigue sol maría liñán quien fue candidata a la asamblea del cesar por el partido alianza social independiente donde alcanzó cerca de 5 mil votos para esta campaña con el respaldo de calés villalobos y el concejal ronald castellano se cree se hace unas cábalas que podrían alcanzar los 4 mil votos en el mismo listado aparece pedro santana quien aspiró a la asamblea del departamento cesar en el año 2019 y logró 10 mil 460 votos en este intento se cree que se llegue a los 5 mil votos en el listado también sale el nombre de dalma ospino quien perdió la alcaldía de chimichagua por menos de 40 votos en el escenario de su aspiración al congreso se cree que pudiera alcanzar los 3 mil votos por último aparece la cifra del partido liberal que por sí solo llegaría a otros 4 mil sufragios es decir en un estimativo de cuentas para que este directorio estaría sumando unos 46 mil votos haciendo un estimado de estas votaciones se creería que el umbral para elegir los nombres de cuatro curules sería entonces de 50 mil lo que permite manejar la presunción política y el estimado de resultados que dejaría por ganadores a los partidos de la u y el conservador con ape cuello levardo cruz eliezer salazar y cristian jose moreno de los demás participantes les podemos decir que no se vistan que no van porque las cosas están bastante reñidas para los que tienen los recursos y la infraestructura que queda para los que apenas están haciendo carrera en la política queriendo mostrarse con votos es el comentario que tenemos para compartir con nuestros televidentes en el día de hoy agradecemos a todos los televidentes que se conectaron con nosotros gracias por hacer de este su canal favorito de noticias hemos llegado al final de una emisión más de noticias jm la voz de los que no tienen voz gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de facebook gracias a aquellos que se colocaron con nosotros a través de los cables operadores superlín en valledupar y digital tv en los distintos municipios departamento del cesar recordarle que la cita todos los días de lunes a viernes 6 y 15 en punto le recordamos el horario de nuestra repetición en el horario de repetición de nuestro noticiero 9 de la noche 7 de la mañana y 12 del mediodía los sábados en el horario de mediodía para el resumen de las noticias de la semana desde la bella valladur para la capital mundial de vallenato nos despedimos agradecidos con dios y con todos ustedes que nos permiten día a día comunicar para mantenerlos bien informados soy juan alberto españa la mar dios me los bendiga dedo arriba para todos y pórtense bien ah 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 ah